Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo unboxing. En esta ocasión os traigo un accesorio para nuestra GoPro. Lo he comprado en China, en concreto en la página aliexpress.com y bueno, vamos a proceder a abrirlo mientras os digo que os voy a dejar en la descripción del vídeo y en la página web el link de compra para que podáis comprar este producto si estáis interesados en él. Bueno, nos viene dentro de una bolsita de plástico y tenemos dentro el adaptador que nos da acceso para utilizar la bola de los Ram Mount hacia un conector normal de GoPro. Si tenemos aquí nuestra GoPro, que bueno, ahora mismo no la tengo montada, la tengo montada aquí. Lo que hacemos es insertar nuestra funda, nuestro protector de nuestra cámara y como con cualquier otro accesorio procedemos a enroscarlo aquí. De esta manera nos queda la GoPro montada para utilizarla con el Ram Mount. Imagino que muchos de vosotros no sabéis muy bien lo que es un Ram Mount, por eso os he traído aquí uno que tengo yo que simplemente es un conector que nos permite enganchar esta bola y por el otro lado engancharlo hacia otra bola. Esta bola normalmente la puedes tener en una moto puesta para sujetar, por ejemplo, como hago yo normalmente mi GPS para la moto. Simplemente tengo esto, lo enrosco, en la moto tengo puesta la otra bola similar a esta enganchada en la moto para que no se pueda quitar. Y cuando quiero utilizar el GPS simplemente el enrosco, lo pongo en la posición que yo quiero poner y ya está. Y este adaptador lo he comprado para poder utilizarlo en esa misma bola y poder grabar con mi GoPro en la moto. Bueno, como os he dicho os dejaré el enlace de la bola y del Ram Mount en la descripción del vídeo para que si estáis interesados lo podáis comprar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!